Hola, mi nombre es Ramiro Parada. Y yo soy Juan Miranda. Y somos los creadores del portal en YouTube Conga. Y si quieren conocer un poco más de nosotros, los invitamos para que nos acompañen y conozcan un poco de nuestro trabajo. Historias y testimonios. Un homenaje de Fusa TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios a través de este canal Fusa TV. Nos encanta compartir tiempo con ustedes y quiero agradecer a algunos de nuestros amigos de siempre en nuestro canal que han sugerido unos invitados como los de hoy. Uno es de Montenegro, Quindío. Nuestro otro invitado es de Fusa, Gasugat. Se han dado a la tarea de crear un canal en YouTube donde muestran experiencias de vida, historias, desafíos y una serie de cosas que se han convertido en tendencia o que ellos le hacen tendencia a través de su canal aprovechando el tiempo y desde luego buscando posicionarse como uno de los mejores en Fusa, Gasugat, la región del Sumapaz, el centro del país y con proyección, ¿por qué no?, a nivel nacional e internacional. Ramiro, Juan, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, encantador de estar en este canal y pues de contar nuestras experiencias. Tú eres de Montenegro, Quindío. Sí, eres de Montenegro, Quindío. Mis papás me trajeron acá a Fusa, Gasugat, como de los 7 años y pues creado a Fusa, Gasugat, prácticamente ya está a Gasuguilloma. Bueno, Montenegro por allá hace calorcito y hay como mucho café por allá, ¿cierto? Sí, zona cafetera y bastante caliente, queda a 20 minutos de Armenia, un pueblo muy acogedor, pequeño, pero muy acogedor. Lindo de ese municipio, sé algo de él. Juan, ¿tú Fusa, Gasugueño? Sí, 100% Fusa, Gasugueño. Bueno, háblanos de tu familia, ¿cómo está conformada? Bueno, mi familia aquí en Fusa, Gasugá está por mi mamá, mi papá, tengo una hermana, tengo varias tías, varios primos y pues nada, básicamente eso. ¿Tus estudios, Juan? Yo soy docente hace 8 años, soy normalista superior y por cosas de la vida no he podido terminar Ingeniería de Sistemas, pero estoy cursando últimos semestres y pues ya yo creería que este año hay grados 100. ¡Ay, qué chévere! ¿Y tú, Ramiro? Yo bachiller y tengo un técnico en Sistemas, actualmente pues trabajo, mi familia está conformada por mi mamá, mi hermana y mi esposa y mis dos hijos. Bien, ¿estudiaste dónde? ¿En qué colegio acá en Fusa? Estudié en dos colegios, en el Acción Comunal, hasta noveno y décimo once en el Carlos Lozano y Lozano. Ok, lozanista. Bueno, ¿cómo se conocieron de Montenegro y el otro Fusagasugueño y llegan para crear este canal de YouTube? ¿Cómo fue ese...? Pues realmente yo estaba cursando, yo estaba realizando el técnico en Sistemas en el Politécnico de los Andes y pues teníamos que presentar un trabajo final como para ya la graduación y entonces solicitamos ayuda de como un profesor extra y pues por cuestiones, pues a través de un compañero de la empresa conocimos a Juan. Juan, entonces él nos asesoró y mediante el proceso fue que se dio la idea de formar el canal. Juan, ¿y ese gusto por los sistemas, por la tecnología, de dónde nace? Toda la vida, toda la vida yo me he encantado por lo electrónico, por las máquinas, por los smartphones, por los PCs, por los software y pues en parte también por eso estudié Ingeniería de Sistemas porque pues es una ciencia, es una carrera que nos permite comprender un poco más de cómo funciona todo lo electrónico, todo lo de tecnología, absolutamente todos los software y hardware que existen. Por eso desde hace mucho tiempo he estado con el cuento de los sistemas, me encanta la edición, me encanta la multimedia, tengo bastante estudio en el trabajo de fotografía, en el trabajo de video y pues conociendo a Ramiro pues pudimos volver a esta afición ya algo más tangible, algo más fuerte y pues aquí estamos. Llegaste con una cámara fotográfica, eso es decir que lo tuyo también se te apasiona la... Sí. Las cámaras, no te es indiferente este escenario, por ejemplo. El problema es que siempre he estado atrás de él, nunca he estado al frente y pues yo soy el que se encarga de que todo se vea bonito, que todo tenga un buen terminado, un buen sonido, una buena imagen, un buen logo, pero pues digamos que muy pocas veces contadas con la mano he estado al frente de la cámara. Bueno, ¿tú trabajas en qué otra cosa, Ramiro? Yo soy técnico administrativo en la terminal de transportes de acá de Cusagasugá. Ah, ok. Y pues está, como este gusto por YouTube, como que siempre ha estado ahí, pues desafortunadamente tuve otros canales, por mi parte, solo, pero por problemas de copyright, de derechos de autor, siempre es complicado el tema, entonces me bloquearon los canales, pero cuando ya se dio la oportunidad de conocer a Cajuan, pues como que se propuso la idea y como que me asiguió, me apoyó con la idea, entonces no, pues hagámosle y ya aquí estamos. ¿Quiénes más trabajan con ustedes? Únicamente los dos. Ajá. Pues, sí, inicialmente éramos tres, pero pues ya como que ya la dedicación, pues ya fue más de los dos y ya hemos seguido los dos. Siempre, siempre hemos estado juntos desde el comienzo. Bueno, hablemos de otras cosas, porque en la segunda parte ya profundizamos, en lo que es Conca. ¿Qué hacen en sus tiempos libres? Sin pensar en que, ay, hoy vamos a descansar del canal, entonces, ¿qué haces, Juan? Cocinas, juegas, fútbol. Me gustan mucho los videojuegos, o sea, indudablemente estoy tras una máquina, tras un ordenador, haciendo edición o haciendo free time, tiempo libre ahí con mis juegos, con mis diseños, siempre estoy buscando el filtro, buscando el último software, estoy buscando la última fuente, estoy buscando un diseño nuevo, digamos que eso en cuanto al ordenador, también me gusta mucho el ejercicio, practico crossfit. ¿Qué es crossfit? Crossfit es una modalidad de entrenamiento, de alta intensidad, con movimientos variados. ¿Y en tu tiempo libre, querido Ramiro? Pues la verdad, mi trabajo es horario oficina, de 8 a 12, de 12 a 6, y en mi tiempo libre, pues, pues en el momento no tengo un computador, pero lo que es pendiente del canal, siempre haciendo como publicidad en Facebook, en Instagram. ¿Tiempo en familia? Con mis hijos, siempre que llego, pues ahorita, tengo un hijo de 12 años, y uno de 3 años, y pues ahorita como que, el centro después es el bebé, entonces pues, él es el que como que llega uno y lo recibe, y entonces compartiendo con Juan. Bueno, él hace ejercicio, tú juegas fútbol, haces ejercicio. Muy sedentario, la verdad. ¿Sí? Pero sí, practiqué el fútbol un tiempo, como hobby, pero actualmente sí, muy pocos deportes. ¿Plato preferido, cocinas? No, no cocino. Pero, ¿tu comida preferida? Pero me encanta comer. ¿Y tú, Juan? Me encanta todo lo que tenga que ver con la comida del mar, me encanta el arroz con camarones, y unas papas. Delicioso. Y también cocino. ¿Y cocina? Sí, no me gusta la lusa, pero sí, cocino. ¿Y qué cocinas? De todo. ¿De todo? Sí, o sea, no te varas. ¿Y tu comida preferida? No, puede ser un arroz con pollo, no soy muy exigente. Ah, no soy exigente, Es súper sencillo. Ellos son Ramiro Parada y Juan Miranda, nuestros invitados de hoy, tienen un portal en YouTube, que se llama Conca, y que trata diferentes temas, pero, ¿de qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Y cómo se pueden suscribir? Eso será después de la pausa, ya regresamos. Historias y testimonios.